Está feliz y enamorada y así lo ha dejado saber al mundo Maite Peroni. Este fin de semana la actriz volvía a ser protagonista de las redes con un vídeo que se ha hecho viral por el explosivo contenido del mismo. En él la también cantante aparece acompañada de su gran amor Andrés Tobar, con quien protagonizó una de las escenas más comentadas estos días. Ambos acudían a un evento y se dejaron ver de lo más divertidos, tanto que hasta se atrevieron a cantar y bailar la coreografía de uno de los temas más famosos de la mítica banda rebelde. Con el inolvidable Soy Rebelde de fondo, la pareja hizo viajar al pasado muchos de los fans que poco después pudieron disfrutar de esta escena publicada de inmediato por varios usuarios. La escena fue un auténtico bombazo por el curioso contenido de la misma y es que a Maite se le veía muy entusiasmada recopilando los pasos que tantas peces bailó sobre la tarima. Aunque al principio Andrés la miraba enamorado sin animarse a cantar ni a bailar, fue cuando llegó el segundo tema de la velada, también de la famosa agrupación, cuando se decidió a agarrar a su chica de la cintura y dedicarle la famosa letra de la canción Solo Quédate en Silencio. Aunque por lo general los fans se mostraron entusiasmados con este arranque de Maite y ese homenaje tan bonito a la banda que le dio fama internacional, hubo otros que no entendieron muy bien que lo hiciera junto a su pareja. Si bien son los menos, hay quienes consideran que su vida sentimental y amorosa no deberían entremezclarse con Rebelde. Por lo general los seguidores de Maite y Rebelde quedaron encantados al verla de nuevo tatarear y sentir con tanto cariño las canciones que tan felices han hecho a millones de personas en todo el mundo. La intérprete se veía radiante junto a su pareja y sobre todo orgullosa de recordar esa etapa de su vida tan significativa.